Volvemos contigo, Bella, contanos dónde estás. Muchísimas gracias. Bueno, se viene otra edición de Montevideo Místico y acá estoy con nuestros amigos. Voy a saludar a Santiago. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Nadia? Marcando el inicio de cada edición. Acá, al firme. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Estamos en Montevideo Místico y estamos en el Hotel Daxler, 21 de septiembre, y Luis de la Torre, celebrando la edición número 28 de este encuentro. Que, como bueno, quizás vamos a contar un poquito de qué trata. Tiene como finalidad fusionar todo lo relacionado a lo que son terapias alternativas, místicas, esotéricas y también la parte de propuestas y de productos naturales. Ese es el concepto del encuentro. Estamos en pleno montaje, el evento se va a llevar a cabo hoy viernes, sábado y domingo, de 13 a 22 horas. Y bueno, es en un formato stands, son 120 los espacios que integran el encuentro. Algunos se dedican a comercializar productos afines con la temática y el resto de los stands se dedican a practicar disciplinas. Las disciplinas son súper variadas. Tarot, numerología, astrología, quiromancia, borra de café, registros akashicos, reiki, runas. Son un montón de propuestas. Imagínense que son 120 stands, por lo cual hay un abanico de opciones enorme para que el público cuando visita el encuentro pueda practicarse todas las alternativas en cada uno de los stands. La entrada es súper accesible, tiene un costo de 150 pesos nada más. Se adquiere al momento del ingreso y esa entrada lo que hace es habilitar al recorrido de todos los stands y también asistir a todas las actividades porque el evento cuenta con eso. Con una sala en la cual se van a dictar actividades. Van a haber conferencias, van a haber cursos, van a haber talleres, van a haber clases de yoga, van a haber meditaciones. O sea, hay un montón de propuestas. Así que entonces esto empieza hoy. El que está viendo en la casa puede sacarla, se viene hasta el Dazler y saca la entrada en la puerta, 150 pesos. Exactamente. ¿Hasta cuándo? Exactamente. Comenzamos hoy viernes, sábado y domingo. Entonces estamos de 13 a 22 horas. La entrada tal cual se adquiere al momento del ingreso. Bueno, es una invitación para todo el público también. Montevideo Místico es un espacio para que puedan venir a visitar, que puedan practicarse las distintas alternativas, que puedan curiosear. Así que es una invitación siempre abierta para todos. Es un evento que está declarado de interés turístico también. Viene muchísima gente de Montevideo, pero también viaja mucha gente del interior. Así que bueno, estamos súper felices. Es la última edición del año. Tienen que venir a vivir una experiencia que la verdad que es súper linda, con un montón de propuestas para practicarse, para enriquecerse. Así que bueno, es una invitación para todos. Muy bien. Y yo voy a aprovechar acá, voy a saludar a Lucía, que ya estuvimos con ella la última vez que vinimos, porque fue un furor todo el tema este que nos contaste de las terapias alternativas, de los imanes. Contanos primero cómo andás. Muy bien, muchas gracias. Y después recordanos, ¿qué son estas cositas que tenés acá? Estas son planchas con imanes terapéuticos, que son para el dolor, para la rehabilitación, ya sea posquirúrgica, traumática. Y realmente el imán, hay una respuesta física del imán al cuerpo, porque trabaja a través de las terminaciones nerviosas. Y yo lo que diseñé fue los accesorios magnéticos que consisten en rodilleras, fajas, lumbares, cervicales, muñequeras. Y realmente es un antes y un después. Para los problemas de artrosis, de cirugía posquirúrgica también, ¿viste? Lucía, quiero... ¿Vos a qué te dedicabas antes de dedicarte a esto? Porque está bueno que la gente sepa que vos sabés de lo que estás hablando. Sí, 42 años, enfermera. Claro, es muy importante destacar eso. Sí, jubilada y como kinesióloga, y también como varias disciplinas de medicina china, me dediqué siempre a la rehabilitación y al dolor. Así que es un antes y un después con los accesorios magnéticos. Y acá tenemos una modelo, Andrea. Contanos, a ver, la faja que tiene ella, por ejemplo, colocada. La faja que tiene viene a ser una plancha de esta que se puede usar a nivel de cervical, dorsal, cadera, lumbares. Donde necesites tu cuerpo que esté dolorido, ahí lo apoyás y vas a tener analgesia. Y una cosa que quería mostrar es que ahora las hice inclusivas, porque realmente por la polaridad de la Tierra se usa el lado rojo en el hemisferio sur para la analgesia, y el lado negro en el hemisferio norte. Y las hice inclusivas porque para las personas no videntes, que sepan cuál es la zona correcta, el color correcto para usarlo en el cuerpo. Y realmente funcionan. Las rodilleras, que no hay margen de error para esto, porque la analgesia es confirmada. Te hago una pregunta para que las personas más o menos puedan tener una idea de que es algo accesible también. ¿Cuánto sale, por ejemplo, si fuera una de estas para las cervicales? Más o menos. Depende de cada uno. Yo le puse el 5 en 1 porque viene el complemento, el complemento con el accesorio y la plancha, 2.000 pesos. Pero esto que tiene, esto no se gasta, esto se está cargando permanentemente, esto es eterno y te duele una pierna. Comprás una vez y te dura. Use y abuse porque no se gasta. Realmente funciona y no se gasta. Están 34. Están 34. Es importante. Y totalmente, sí, porque aparte vienen y yo les explico, el que no sepa, le enseño todo. No tengo problema para explicarle porque realmente usted me importa y quiero calmarlo. Hacés envíos al interior también y tenés para animales. Ah, sí, también. Eso también que yo lo había contado porque, mirá, todavía no medí mi perrita. Tengo que medir acá a mi perrita porque le voy a llevar una, porque también para los animalitos que tienen problemas de articulaciones, de todo, vos vendés. Sí, sí, sí. Yo trabajo con una veterinaria que me hice el diagnóstico y me pasa la medida, la circunferencia del animal, ya sea el cuello o el dorso, y enseguida yo le hago la planchita para ellos. Y me contabas que es increíble como cuando les empieza a aliviar el dolor no hacer nada para sacarse la fajita. No, no, se la dejan, no se resisten para nada porque sienten la analgesia. Son 10, 20 minutos y hay analgesia y la marcha, se tranquilizan, realmente se tranquilizan. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Nos vamos a despedir desde acá. Les mandamos un beso a mis compañeros que están en piso e invitamos a todos los que se quieran acercar a esta próxima edición de Montevideo Místico que empieza hoy. Volvemos con ustedes. Bárbaro Nadia, muchas gracias.